¿Cómo están? Muy buenas tardes. Avanzamos a la información del pronóstico dentro de este teledario para recordarles el aire húmedo, la nubosidad media y alta que fluye todavía de la zona del noroeste del país en dirección hacia el norte y alcanza el noreste del territorio mexicano, pasa un frente a frío y es el que provoca estas condiciones, mientras que la estabilidad sigue gobernando el centro del país, la zona del Pacífico y también el sur y sureste mexicano, en donde por cierto se prevén temperaturas calurosas. En el caso del noroeste del territorio mexicano se comparte el tiempo estable en Hermosillo, estarán cerca de los 31 para la playa de Mazatlán, alcanzan 32 bajo una tarde con cielo soleado en Nogales, no hay más de 22 grados pronosticados hacia el norte del país, en Ciudad Juárez 26 grados en la máxima en la capital de este estado y en Chihuahua no descartan precipitaciones en el transcurso de esta tarde, combinado con temperaturas que llegan a dejar un ambiente caluroso para hoy, 27 grados en la máxima en el norte del país, al sur de Tamaulipas en Tapico 32 grados, Monterrey y Nuevo León con 28 grados en la máxima, el cielo parcialmente soleado muy temprano, algunas lluvias hacia Zacatecas despejado con 25 grados en la temperatura, mientras que al sur del país por mencionar algunas zonas, Acapulco llega a los 32, hace calor en Ciudad de México aunque no demasiado, llegando a los 26 grados, todavía la posibilidad de algunos chubascos en desarrollo, el puerto de Veracruz, caluroso en la tarde con 35 grados y hablamos de temperaturas que dejan un ambiente muy caluroso esta tarde, si va a ser cálido el ambiente para hoy aquí en la ciudad, revisen las condiciones del sureste mexicano en donde no hay comparación porque los termómetros pueden marcar 39 grados en el caso de Villahermosa y hasta 40 para Mérida, en donde se mantiene una tarde soleada y va a ser calor en Cancún con 32 grados en la máxima, en las condiciones locales para la ciudad, esperamos que esta tarde lleguemos a los 33 grados, soleado y caluroso en forma durante hoy, las condiciones de estabilidad se quedan hasta que concluya este día y al final esperamos cerrar la jornada con 25 grados y cielo despejado, en próximos tres días, miércoles, jueves y viernes, 33 y hasta 34 grados de temperatura máxima, va a continuar caluroso el ambiente por las mañanas, nada más agradable, fresquecito, pero de forma ligera y quizá por poco tiempo, recordar que las mínimas promedio por alcanzar serán de los 12 grados y se va a sostener así la mañana del miércoles, jueves y los días que ya antes había mencionado para esta tarde, de Puerto Vallarta, llegando a los 30 grados con 19 para comenzar la mañana, el cielo despejado y esta noche 24 grados en la temperatura, para hoy por la tarde en Ciudad Guzmán, llegamos a los 33, el cielo se mantiene soleado, lo mismo y por lo menos hasta el próximo jueves se mantienen estas condiciones, vamos ahora a Tepatitlán en donde la temperatura se mantiene en los 30 grados y que va a ser en el común por alcanzar la tarde del miércoles y del próximo jueves, hasta 31 para Lagos de Moreno, pero ya mañana o el jueves, por ejemplo, estarán cerca de los 32 grados de temperatura máxima, hasta aquí es la información para Jalisco, vamos a Puebla Capital, en donde también se espera una tarde cálida con una máxima de 26 grados y el cielo parcialmente soleado más caluroso en Querétaro con 32 grados y todavía más en Cuernavaca, en donde la máxima se espera en los 26 grados, mientras que en Guanajuato pues también se prevé una tarde calurosa, aunque no tan intensa como lo que acabamos de revisar en Querétaro o en Cuernavaca, en Guanajuato 31, en la máxima el cielo medinublado, similar al ambiente que tenemos ahora acá en la ciudad, en donde se prevén pues que las lluvias se mantengan ausentes en una buena cantidad de días más. Esto es aquí por lo pronto el resumen en la información del pronóstico del tiempo en cuanto a las condiciones meteorológicas, aprovecho para recordarles que a partir de las 21 horas con 35 minutos de hoy, 7 de abril, empezamos a observar luna llena para que lo pueda observar y lo tome en cuenta para la noche de este día. Hasta aquí es el reporte, regreso en unos momentos más.